Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Wall Street estrena semana celebrando el Día de los Veteranos con sus puertas abiertas y dispuesta a examinar los datos que se publicarán en los próximos días para medir la salud de la economía después de que la Reserva Federal haya dejado bastante claro que necesita tener más evidencia sobre una mejora de crecimiento sostenida antes de disminuir el ritmo de las compras mensuales de deuda. Tres rondas de estímulos y unas ganancias empresariales mejores a las esperadas han ayudado al Standard & Poor's 500 a subir más del 160% desde que tocase fondo en 2009. Tan solo este año el Standard & Poor's ha repuntado un 23% antes de dividendos y el Russell 2000 un 29%. Tras el rally, sin embargo, muchos inversores están empezando a acotejar sus ganancias antes del final del 2013, sopesando posibles reequilibrios de cartera de cara a 2014 que podrían detonar la toma de ganancias en noviembre y diciembre. La noción de que el 2014 será un año más complicado si la Fed inicia el famoso tuppering es un potencial catalizador para la venta de acciones, la cual podría intercificarse ante la cercanía de la temporada de impuestos. Siempre y cuando los informes económicos no sean ni muy malos ni excesivamente buenos, se mantendrá la confianza de los inversores en la tradicional estrategia de comprar en las caídas, sobre todo si los datos vienen acompañados por unos buenos balances corporativos que avalen la valoración actual de las acciones. Tal parece ser el caso, dado que de las 446 empresas que presentaron resultados del tercer trimestre hasta la fecha, el 74% ha superado las expectativas del mercado. A este respecto, en el capítulo de resultados trimestrales, la atención va a girar estos días en torno al sector minorista, donde se esperan las cuentas de gigantes como Walmart, la mayor cadena de distribución de artículos de descuento del mundo. También la cadena de departamentos Macy's, JCPenney y Calls abrirán sus libros al mercado, entre otras. En el sector tecnológico destacarán Cisco Systems, Agilent y Applied Materials. Y en medios de comunicación y entretenimiento contaremos con las cuentas de Viacom y News Corporation. En términos macroeconómicos, la agenda se apoya en primer lugar en la balanza comercial de bienes y servicios, cuyo déficit se acentuará hasta llegar a 39.000 millones de dólares, es decir, 200 millones más que el mes anterior, si se cumple la previsión de los expertos. En segundo lugar, se encuentra la producción industrial, para la que no se anticipan cambios en octubre tras mostrar un crecimiento del 0,6% en septiembre. Y por último, la productividad del tercer trimestre prevista en el 1,1% frente al 2,3% del trimestre previo. Como cada semana, también contaremos con las solicitudes para el cobro de subsidios por desempleo. Tampoco habrá que perder de vista los precios de importación, con una desaceleración estimada en octubre del 0,6%, favorecida por el abartamiento del petróleo y productos derivados. Ni tampoco el índice Empire de Nueva York, que en noviembre podría mejorar a 4,5 puntos desde el punto y medio registrado en octubre, o los inventarios mayoristas, con un aumento previsto del 0,4% en septiembre, sugiriendo que el reabastecimiento sigue en pleno auge, aunque se espera que el ritmo de acumulación de existencias se desacelere un poco en el trimestre entre julio y septiembre. Desde Nueva York, Mónica Coronati, para Sala de Inversión.